En hechos que son materia de investigación, el soldado sucreño William Julio Guerrero, de 22 años, fue hallado muerto con un disparo en la cabeza cuando prestaba guardia en una zona de Saravena, Arauca. Las primeras hipótesis apuntan a que el joven, quien era natural del municipio de San Onofre, se habría quitado la vida con el fusil de dotación. Según versiones, el sucreño había visitado hace 15 días a sus familiares en el barrio El Copé, en el municipio de San Onofre, donde hoy lloran su partida. Las autoridades adelantan las investigaciones del caso para esclarecer este hecho que enluta a una familia sucreña. Telenoticias para estar bien informado.